Como ser humano es una persona única, con un carisma especial que no le permite pasar inadvertida. Ella es una líder y una emprendedora innata, con un alto sentido de compromiso y una pasión con todo lo que emprende. Carmen Verdugo es una persona muy sencilla, descomplicada, comprometida, amiga de todos. Muy alegre. Lo que más admiro de la profesora Carmen es toda su alegría. Ella siempre está muy feliz con todos los estudiantes. Tú la puedes ver en cualquier momento fuera de la universidad, te va a recibir con una sonrisa, con un abrazo, cualquier cosa. De hecho, yo siempre cuando la encuentro le doy un abrazo, siempre me lo va a recibir a pesar de que ella esté estresada en cualquier momento. Estoy casada desde hace 23 años con Rafael Simón, un hombre también descomplicado y sencillo como yo, que me sigue en todas las locuras. Debía buscarme a alguien muy parecido para que aceptara todas las cosas que emprendo cada día. Madre de tres hijos, Luis Felipe, Valentina y Camilo, que son el motor de todo lo que hago. Carmen es una luchadora valerosa y persistente. Y no conozco aún un reto que ella no haya logrado o que haya dejado a media. Bueno, para aquellos que pensamos que la docencia es un estilo de vida y una vocación, aquellos que nos gustan los retos, mejorar cada día, trabajar en equipo, para aquellos que pensamos que podemos contribuir a formar un mundo mejor, la docencia es el camino. Y es simplemente el camino porque cada día que puedes compartir con estudiantes, que tiene cada uno una forma diferente de aprender, que cada uno tiene una forma diferente de ver la vida. El camino de la docencia es importante para aquellos que queremos mejorar cada día, porque la labor nos exige hacerlo. Si queremos ayudar de verdad a que esos estudiantes salgan a enfrentar un mundo difícil y en el cual ellos son los artífices del cambio. Es una persona muy apasionada y enamorada de la docencia. Por ello, creo que considera más esto como su vocación y no su profesión. Tiene un carisma muy especial para ayudar a sus estudiantes, aún en el caso de ser un profesor muy, muy estricto y muy exigente. Obviamente tus estudiantes, que para ti son tus hijos, pues es muy difícil ver cuando ellos se sienten decaídos, cuando a veces se sienten derrotados, cuando los ves que están haciendo un esfuerzo y de pronto no están logrando las cosas tal y como ellos quisieran a partir de ese esfuerzo. Entonces, eso es lo más complicado. Una anécdota que nunca voy a olvidar cuando vi la materia, que se llama Investigación de Operaciones 1, que sea en sexto semestre de la carrera, es que en el primer parcial, que valía 20%, teníamos que trazar como una gráfica. Ese era apenas el primer punto. Entonces, ya ha pasado como 45 minutos, ya casi estaba terminando, pero de la nada me faltaba una recta. La tracé, pero con tanto estrés lo hice que se me rompió la hoja en dos. Entré en tanto estrés, desespero, se me olvidaron todos los conceptos. Ya dije, perdí el parcial, que de la nada yo veo que me ponen una cinta en mí y era ella. Me dijo, toma esta cinta, cálmate, no vas a perder, tranquilízate, pega esto y yo te voy a calificar bien, yo te voy a calificar normal. Eso me tranquilizó bastante y fue especial porque uno normalmente te dice, no, toma otra hoja, vuelve a empezar el parcial. Pero no, ella se puso en mi lugar, entendió mi problema, me ayudó sobre todo porque hasta me acuerdo que me ayudó a pegar el parcial. Entonces eso me tranquilizó de una manera impresionante que pude terminar incluso el parcial a tiempo, no lo terminé ni corriendo. Bueno, lo más gratificante de ser docente es cuando al finalizar el semestre, uno, dos, tres, no sé el número, así sea uno, al final te da un abrazo fuerte donde tú sientes todo ese cariño de agradecimiento y es una forma de decirte gracias, fue importante para mí. Me gusta que el estudiante sepa en cada clase qué vamos a hacer, cuál es el tema que vamos a abordar, qué días hay parcial, desde el primer día de clase. Entonces la programación no solo inicia de la clase, sino la programación del semestre, la llamo yo, y esa se convierte como en la guía para la preparación de cada una de las clases. La idea de darles la programación es que ellos puedan leer previo a la clase, que ellos se responsabilicen un poco de su propio aprendizaje. Ella siempre empieza con el ejemplo cotidiano, después los estudiantes lo entienden, y después dice, bueno, esto realmente quería decir la teoría, y la explica, y uno queda como sorprendido porque algo tan un poco complejo de entender se redujo de una manera tan sencilla de entender lo que fue con los ejemplos tan dinámicos que ella pone. Hace 19 años no teníamos la tecnología de la que hoy disponemos, entonces recuerdo muchísimo mis primeras clases. Desarrollaba carteleras y pasaba muchas horas haciendo cosas y pegadas en el tablero. Lógicamente en ese mismo momento también, cuando se trataba de ejercicios, lo que utilizaba era tiza y borrador. Cuando llegó el tema de internet y las nuevas tecnologías, para nosotros los docentes fue mucho más fácil, fácil no solo para impartir, sino también mucho más productivo, porque podíamos o tenemos hoy diversas herramientas que nos permiten hacer otras actividades que en aquel momento eran muy limitadas. nos ha permitido ser mucho más comunicativos y productivos, no solo en nuestro trabajo, sino en la relación estudiante-profesor. Y obviamente el uso del catálogo para enviar información o para evaluar, en fin, son tantas cosas que hace unos años eran imposibles siquiera pensarlas. Digamos que a través del tiempo he utilizado diversas metodologías. Recuerdo mucho los inicios de los mapas conceptuales, del uso de mentefactos. Cuando empezamos la tecnología de los clickers, de utilizar los clickers, en algún momento también recibimos mucho apoyo para la construcción de casos. Sin embargo, hay una asignatura en especial que por el contenido que maneja es totalmente teórica. Logra en algún momento cansar mucho al estudiante de recibir tanta teoría. Era necesario desarrollar algo, alguna cosa que ellos se sintieran mucho más partícipes y no que estaban recibiendo información. Entonces, en ese momento diseñé una herramienta que para mí es innovadora, que era la simulación de una empresa en el aula de clase. Es una actividad muy bonita porque los estudiantes no solamente viven y pueden aportar cómo diseñarían todo eso que se les da y a muy temprano semestre, porque es apenas cuarto, sino que al finalizar el semestre es tanto lo que logran compenetrarse con ella que algunos lloran, hacen videos, o sea, sienten como si hubieran perdido algo. Algunos de ellos hacen a esta empresa al final, montan su propia empresa, no de lo mismo, pero logra atraerlos tanto a que sean emprendedores y a hacer propia empresa que es bien, bien bonita. Varios proyectos hemos emprendido juntas, tanto en aspectos pedagógicos como en el desarrollo de proyectos a la industria, a las empresas de la región. Tuve la oportunidad de participar en el diseño de un modelo de desarrollo de nuevos productos para empresas del sector metalmecánico, un proyecto financiado por Colciencias y que estuvo al frente de la ingeniera Carmen Saluna como directora. También participé junto con la gobernación, la Cámara de Comercio, la participación de ellos, la alcaldía, un proyecto para la OEA que la universidad apoyó en su formulación para fortalecer los servicios logísticos en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico en general. Otro de los proyectos que también recuerdo con mucho cariño es el diseño del direccionamiento estratégico para la empresa colechera en el cual yo dirigí por lo que la empresa significa para nosotros los barranquilleros, lo que la conocemos, lo que la queremos. Y el último proyecto en el cual trabajé que fue un programa estratégico también financiado por Colciencias y también entre varios departamentos de ingeniería tuve la oportunidad de participar desarrollando su modelo de evaluación por competencias y diseñando junto con un equipo, lógicamente, dos software para tanto Acesco como edificios industriales como empresas participantes del proyecto en lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño de sus trabajadores. ¡Gracias! 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 mis compañeros y a mis estudiantes es que siempre hay que tratar de buscar y reconocer qué es lo que motiva a los estudiantes, qué es lo que en ellos causa placer y causa interés por aprender. Carmen tiene muchos lemas, pero uno de los más importantes es ser coherentes entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace para generar la credibilidad en una profesión y vocación como esta. Por ello, esa es parte del legado de ella hacia nosotros y hacia las personas que compartimos con ella en el día a día. Nunca debemos olvidar que hay que estar pendiente de hacia dónde van los muchachos, qué es lo que ellos persiguen y eso que ellos persiguen convertirlo en una herramienta para nuestros procesos. Sentir felicidad, alegría y satisfacción con lo que haces. Cada vez que vas a una clase, cada vez que preparas ese momento de intercambio con el estudiante, debes sentir entusiasmo y alegría. Si como docente no sientes alegría, creo que no podrás hacer una buena clase. Es reconocer que cada uno de esos momentos en los cuales tenemos la oportunidad de compartir con los estudiantes, estamos ayudando a forjar un mundo mejor, a formar los líderes del cambio y el progreso. Y cuando tú estás convencido que a través de esa labor de docencia, de compartir con ellos, estás ayudando a forjar ese mundo mejor, entonces la docencia adquiere un sentido de vida. Bueno, el mayor legado que quiero dejarle a los estudiantes es que ellos reconozcan la importancia de aprovechar cada momento de la universidad, cada momento de clase, cada uno de los momentos vividos durante su etapa como estudiantes. Que reconozcan que son actividades y momentos irrepetibles, que no volverán. Una enseñanza a nivel profesional que nos dejó la ingeniera cuando vimos la materia de investigación de operaciones 1 fue amar la carrera. Ella siempre desde el primer día nos llegó, voy a hacer que ustedes se enamoren cada vez más de la materia, porque esto es demasiado importante debido a que si tú no amas tu carrera, ¿cómo vas a trabajar en el futuro? Un consejo para el docente de hoy, interiorizar de manera responsable que somos los artistas y moldeadores del individuo y la sociedad futura y que por tanto con nuestras palabras y nuestras acciones estamos siendo el ejemplo y la guía de esos que serán el futuro de toda esa sociedad. Por lo tanto esas palabras y esas acciones deben ser consistentes con nuestro actuar y con nuestro ejemplo. Si esperamos de ellos que sean líderes innovadores y forjadores del cambio, ese cambio y ese liderazgo debe empezar por nosotros. De manera permanente debemos cambiar nuestras metodologías de enseñanza, estar a la vanguardia de la docencia y la investigación, porque lo que esperamos de nuestros estudiantes debe empezar por nosotros. Entonces el cambio y el mejoramiento permanente empieza en la docencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!